Luego del torneo del poder, nuestros amigos estarían llevando vidas normales. Goku estaría trabajando en el campo, ya que él había prometido a Milk que trabajaría por un buen tiempo hasta traer el dinero suficiente a la casa. Vaya, qué aburrimiento. Quisiera estar entrenando en lugar de tener que trabajar, diría Goku aburrido. De pronto, Goten llegaría volando. ¡Papá, papá! Gritaría Goten desde lejos. ¡Hijo, qué pasa! Preguntaría Goku preocupado. ¡Tranks me llamó y me dijo que apareció una máquina del tiempo! Diría Goten. ¿Cómo así? Preguntaría Goku. Sí, dice que una máquina del tiempo apareció de la nada, pero que no había nadie adentro. Bulma la está revisando, diría Goten. Iré a investigar, diría Goku. Hazme un favor, no le digas nada a tu madre que salí, ¿de acuerdo? Bueno, está bien, diría Goten. Goku se cambiaría de ropa, poniéndose su uniforme de combate. ¿Vas a entrenar? Preguntaría Goten. No lo creo, pero tengo que estar listo por si me encuentro con alguien muy fuerte, diría Goku. Bueno, está bien, diría Goten. Goku usaría la teletransportación. Llegaría a la Corporación Cápsula. Bulma saltaría del susto por la sorpresa. ¡Goku, idiota! Diría Bulma furiosa. ¿Qué te pasa? Preguntaría Goku confundido. No puedes aparecer así de la nada, me asustas. Diría Bulma. Te he dicho un montón de veces que no puedes aparecer así de la nada. Lo siento, no volverá a suceder, diría Goku. Ahora, ¿qué quieres aquí? Diría Bulma. Vine por la máquina del tiempo, diría Goku. ¿Quién te lo dijo? Preguntaría Bulma molesta. Me lo dijo Goten, no es para que te molestes tanto, diría Goku. Ese pequeño mocoso de mi hijo seguro le contó. Le dije que no le dijera a nadie. Diría Bulma furiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Preguntaría Goku. Nada, solo quiero estudiar la máquina del tiempo, diría Bulma. Pero Bills dijo que nada de viajes en el tiempo. Le recordaría Goku. Oye, solo la voy a estudiar, no voy a viajar en ella. Vamos Bulma, recuerda la amenaza de Bills, diría Goku. Después de todo lo que pasó con los viajes en el tiempo, Bills prohibió el uso de esta máquina. Lo sé, ya te dije que no la voy a usar, solo estudiarla, diría Bulma. Y hablando de eso, ¿cómo fue que apareció de la nada? Preguntaría Goku. No lo sé, apareció sola en el patio de casa, pero no había nadie en su interior, diría Bulma. Quizás Trunks intentó venir desde el futuro, pero no pudo entrar. ¿Y cómo sabes que no quisieron venir del pasado? Preguntaría Goku. Es un buen punto, diría Bulma. Por eso necesito estudiarla. Bulma comenzaría a revisar la máquina para averiguar de dónde venía. Tardaría algunas horas mientras Goku se aburría esperando. Vamos Bulma, no puedes ser más lenta, diría Goku. Cierra la boca, ya casi termino, diría Bulma. Listo, lo logré. Veamos qué dice esto. Bulma analizaría con detenimiento los datos de la computadora. Se daría cuenta de algo extraño. No lo puedo creer, diría Bulma. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Según esto, esta máquina del tiempo hizo demasiados viajes. Explicaría Bulma. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Goku. Parece que alguien la ha usado y ha viajado a distintas épocas y ha creado varias líneas temporales, diría Bulma. Eso es un gao civil, ve esto, me matará. No te preocupes, solo destruyámosla y listo, nunca se enterará, diría Goku. Creo que será lo mejor, diría Bulma. Ya se crearon muchas líneas temporales, tenemos que terminar con esto ahora. Goku entraría en la máquina del tiempo y se sentaría adentro. ¿Qué haces ahí? Preguntaría Bulma. Solo quiero ver si encuentro algo, diría Goku. De pronto, la puerta de arriba de la máquina del tiempo se cerraría y se accionaría por sí sola. Goku viajaría en el tiempo en contra de su voluntad. Al llegar, se encontraría en la Corporación Cápsula, pero era mucho más pequeña. Rayos, ni siquiera sé dónde estoy, diría Goku. Debe ser del pasado porque esta casa se parece a la Corporación Cápsula de cuando era niño. El Dr. Brief saldría, vería la máquina y quedaría confundido. Esto tiene el logo de mi empresa, diría el Dr. Brief. Hola, papá de Bulma, diría Goku. ¿De dónde conoces a mi hija? Preguntaría el Dr. Brief. Goku sería invitado a pasarla a la Corporación y le explicaría todo al padre de Bulma sobre la máquina del tiempo. Increíble, mi hija será un genio entonces, diría el Dr. Brief. Lo que me gustaría saber es que si podría arreglarla. Tengo que volver a mi época, diría Goku. No creo que eso sea tan fácil, diría el Dr. Brief. Por lo que tú me dices, esta máquina será construida en un futuro más adelante que el tuyo. O sea que no cuento con la tecnología necesaria para hacerla. No puedo creerlo, diría Goku apenado. Además, es mi hija quien la creó y aún ella tiene 14 años, diría el Dr. Brief. Vaya, eso sí que suena mal, diría Goku. Sí, no debe de tener el mismo conocimiento que pertenece a la Bulma de tu época. Haré la prueba, pero será algo difícil, diría el Dr. Brief. Por cierto, ¿alguna vez vi un niño con mi cabello y esta ropa? Preguntaría Goku. Pues no, nunca lo he visto, diría el Dr. Brief. Entonces, le pido por favor que no le diga nada de esto a Bulma, diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría el Dr. Brief. Los viajes en el tiempo crean líneas temporales distintas, y eso está prohibido por los dioses, explicaría Goku. Solo no comenté nada de esto. Así el futuro de mi versión de aquí de Bulma sigue en curso. Sí, te entiendo. No hay problema, no diré nada, diría el Dr. Brief. Pero tendrás que esconder esta máquina del tiempo. ¿No puede ocultarla por mí? Preguntaría Goku. Claro que no. Mi hija la encontrará tarde o temprano. Ella es de revisar mucho las cosas que tenemos aquí. No podría esconderla de ella aunque quisiera, diría el Dr. Brief. Cielos, tendré que llevármela a alguna parte, diría Goku. De acuerdo, mejor me iré. Nos vemos. Goku usaría la teletransportación y desaparecería con la máquina del tiempo. ¿Cómo hizo eso? Preguntaría el Dr. Brief. Bueno, no importa. Goku llegaría a una zona montañosa, lejos de todo tipo de civilización. Tendría que esconder la máquina del tiempo. Maldición, quizás ni siquiera esté rota, pero no sé cómo usarla, diría Goku. De pronto, Goku notaría algo extraño a lo lejos. Vería un pequeño niño por un camino. Sostenía un pescado gigante. Ese niño me parece familiar, diría Goku. Soy yo, diría Goku aterrado. El pequeño Goku se cruzaría con el auto de Bulma. Esta casi lo chocaría y pasaría todo como lo recordaba. No lo puedo creer. Esto fue como conocí a Bulma, diría Goku. Tengo que sacar la máquina del tiempo de aquí. Si mi yo de esa época hace algo distinto, crearía una línea temporal totalmente distinta. De pronto, Goku sentiría un ki inusualmente fuerte. No es cierto. Esa presencia es de Freezer, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría unos cuantos metros lejos. Freezer estaba en su forma base. Estaba con un gran ejército. No es posible, diría Goku. Gran Freezer, desea que comencemos con la búsqueda de las esferas del dragón ahora, preguntaría Zerbón. Cuanto antes será mejor. Si esas esferas existen como me dijeron, podré pedir mi deseo de la vida eterna, diría Freezer. Ya está, todo saldrá mal, diría Goku. Si llego a presentarme con Freezer y sus hombres, cambiaré la historia. Pero si no lo hago, demonios. Freezer irá por la esfera que tiene Bulma y la matará. Todos los soldados de Freezer estarían listos para partir, pero Goku se presentaría ante ellos. Ya basta, Freezer, diría Goku. Oh, qué veo. Parece que nos conocemos, diría Freezer. Gran Freezer, parece ser un saiyajin, diría Zerbón. Tonterías. Todos los saiyajins fueron eliminados, diría Freezer. Además, no tiene cola. Soy un saiyajin criado en la tierra y te conozco porque te maté en el futuro, diría Goku seriamente. Futuro, cómo no, diría Freezer. Soldados, acabenlo. Todos los soldados de Freezer se lanzarían hacia él, pero al intentar atacarlo no le harían el más mínimo daño. Si quieren vivir, apártense de mí, diría Goku. Todos los soldados se alejarían y atacarían con un rayo de ki a distancia, pero Goku no recibiría el más mínimo daño. No puede ser, diría Freezer al reconocer a Bardock. Le encontraría el gran parecido. Bardock aún está vivo. Bardock es mi padre y tú lo mataste hace mucho tiempo, diría Goku. Entonces, eso de que vienes el futuro no es tan errado, diría Freezer. Un soldado de Freezer se lanzaría hacia Goku, pero al intentar atacarlo, Goku lo dejaría inconsciente al golpearlo con el filo de su mano en el cuello. Lo derrotó con un solo golpe, diría otro soldado. Todos ataquen, diría Freezer furioso. Los soldados se lanzarían con todo hacia Goku, pero este los derrotaría en poco tiempo. Dejaría inconsciente a cada uno de ellos en un solo golpe. No puedo creerlo. ¿Qué nivel de poder tiene? Preguntaría Freezer. Freezer usaría su radar, pero al intentar medir el poder de pelea de Goku explotaría. Esta cosa se averió, diría Freezer. Permítame, gran señor, diría Sarbón. Sarbón usaría su radar, pero también explotaría. Dodoria pasaría por lo mismo. Su radar también explotaría. No entiendo qué está pasando, diría Dodoria. Los radares pueden medir hasta 500.000 de poder de pelea. Eso significa que este sujeto supera ese poder, diría Freezer furioso. Gran Freezer, quiere decir que puede superar su poder. Diría Sarbón. Freezer atacaría el hombro de Sarbón con un rayo de ki. No digas tonterías, diría Freezer furioso. Comparas un mugroso sarajín conmigo. Si tienes dudas, ven a averiguarlo, diría Goku. Maldito, diría Freezer furioso. Freezer se lanzaría hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku lo sujetaría sin problema alguno. La diferencia de poder entre tú y yo es abismal. Aunque uses tus transformaciones, no podrás hacer nada contra mí, diría Goku. Será mejor que te rindas y que dejes este planeta, o no responderé de mí. ¿Cómo sabes de mis transformaciones? Preguntaría Freezer furioso. Goku soltaría a Freezer y éste se alejaría de él. Por lo que dice, de verdad viene del futuro, pensaría Freezer. Eso significa que deberé de usar mi última forma. No puedo confiarme de este sujeto. Freezer usaría su última transformación, desatando todo su poder. Ahora lo pagarás con tu vida por desafiar al emperador Freezer, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Goku recibiría todos los ataques sin recibir nada de daño. No es posible, diría Freezer furioso. Goku golpearía el estómago de Freezer. Éste quedaría de rodillas. No podría moverse, apenas lograba respirar. ¡Ese golpe fue muy poderoso! Pensaría Freezer. Quiero que tomes tu nave y te largues de aquí. Haz de cuenta que esto nunca pasó. Olvídate de la tierra. ¿Quedó claro? Diría Goku. No me iré con las manos vacías, diría Freezer. Freezer apoyaría sus manos en el suelo, pero antes de lograr hacer algo, Goku lo patearía bajo el mentón. Freezer saldría despedido lejos, no podría moverse. Olvidé lo traidor y despiadado que puede ser, diría Goku. Goku desaparecería Freezer con un rayo de ki. El demonio del frío había muerto. Sarbona y Dodoria tomarían la nave y huirían de allí. Pero Goku no se sentía aliviado. Maldición, lo arruiné todo, diría Goku. Ahora que alteré el orden del tiempo, creé una línea temporal distinta. Todo será diferente y es mi culpa. Goku se sentía muy culpable por todo lo que estaba pasando. Al parecer ahora todo iría muy mal para el Saiyajin. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku eliminó a Freezer en el pasado? ¿Acaso Goku podrá arreglar la línea en el tiempo? Y aún más importante, ¿cómo fue que Freezer se enteró de la Tierra tan temprano en el tiempo? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la primera parte de esta teoría de Goku el viajero del tiempo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes. Y los subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video.